Lo que vamos a hacer es registrarnos en una plataforma donde vamos a obtener un diplomado pero los requisitos que nosotros necesitamos para obtener ese diplomado en primer lugar son tenemos que tener una cuenta Gmail y ahí está el ejemplo que yo voy a utilizar para crear la cuenta luego tenemos que entrar a esta página web capacitateparalempleo.org y cuando nosotros terminemos el curso y hagamos los exámenes que ahí piden nos van a dar este diploma este diploma es muy importante porque en El Salvador es avalado por el INSAFOR que es una institución de estudio superior que nos va a dar una constancia y nos va a acreditar en el curso que nosotros agarremos que posteriormente yo se los voy a decir y se puede verificar a través de este código QR entonces este diplomado que ustedes van a recibir va a ser muy importante porque nos va a validar el trabajo que usted está haciendo ahorita desde su casa no va a ser un trabajo solo por salir del compromiso, solo por hacer tareas y pasar de grado sino que usted va a obtener un diplomado completamente avalado por el INSAFOR creo que todos hemos oído hablar del INSAFOR y de último me van a mandar la captura de los datos de su cuenta que hayan creado en la página capacitateparalempleo en whatsapp y ahí me tienen que escribir que es de la página de capacitate cuando nosotros tengamos todo eso quiero destacar algo bien importante que la persona que no logre entrar a esta plataforma no va a poder ver los contenidos no va a poder ver los exámenes pero yo voy a descargar todo eso y lo voy a poner en el aula virtual de la institución todo eso se va a colocar en el aula virtual de la institución pero la desventaja va a ser que usted no va a obtener ningún diplomado así quiero que usted ya esté sabedor si usted no puede entrar a esta página no va a obtener diplomado pero sí toda la información la va a encontrar en el aula virtual otra de las ventajas es que usted va a poder hacer los exámenes en esta plataforma y los exámenes que usted haga ahí son los mismos que yo voy a poner en el aula virtual que utilizamos de la institución entonces usted ya va a ser ya vas a ver las respuestas entonces lo primero que vamos a hacer es voy a copiar este correo y vamos a entrar al navegador escribimos capacitate para el empleo entramos a la primera página luego le damos en el menú y donde dice inscribirte luego aquí ponemos un nombre un nombre ficticio tiene que ser nombre perfectamente escrito inicial mayúscula porque así va a aparecer en su diploma luego llenamos los datos los años de escuela nueve o diez si es primero o segundo año de bachillerato idioma el año que naciste país donde vives estado vamos a ponerle como un ejemplo general san salvador municipio seleccionamos otra vez para que aparezca municipio no aparece municipio lo dejamos en blanco si no nos aparece en ocasiones si aparece en ocasiones no dejamos en blanco no te afecta en nada código postal opcional teléfono opcional correo electrónico obligatorio ponemos el correo que yo tengo de ejemplo creamos una contraseña y la contraseña va a ser 1 2 3 4 5 y podemos contactarte con ofertas de empleo le damos que sí y crear cuenta ok y eso es todo usted le va a tomar captura a esto y esto es lo que me va a mandar verdad lo que importa es que ya aparezca el correo electrónico y la contraseña y eso es lo que usted me va a mandar a mi este cosa luego le damos en salir y volvemos a entrar ahí aparece entrar tenemos el correo la contraseña era 1 2 3 4 y 5 iniciar sesión y ahí está el próximo paso va a ser ya hicimos el 1 y hicimos el 2 vamos al 3 en el 3 vamos a seleccionar un curso nosotros vamos a enfocar en tecnología y en tecnología yo le voy a avisar después cuál va a ser el curso que ustedes van a realizar vamos a hacer un ejemplo digamos que vamos a seleccionar este curso administrador de la nube este es un ejemplo después yo le puedo decir cuál es el curso que ustedes van a hacer por por grado luego nos da una bienvenida y me da videos y material de estudio todo esto yo lo voy a descargar y lo voy a pasar a la aula virtual entonces para que usted va a entrar a la cuenta acá usted va a entrar solo para hacer esto para hacer los exámenes las que dicen pruebas porque si usted hace los exámenes aquí los niveles van a aparecer completos y cuando usted haya terminado los 4 niveles se le va a generar automáticamente su diplomado pero como les digo si alguien no puede entrar o no hace todo este proceso que estoy explicando la diferencia es que no va a hacer los exámenes acá no los va a hacer acá y no va a obtener su diplomado pero los que pueden entrar si van a obtener el diplomado y aparte de eso van a ver las respuestas del examen van a estudiar los exámenes antes aunque quiero mencionar que aquí los exámenes aparecen 9 versiones distintas entre 9 y 10 versiones del mismo examen y yo solo voy a tomar una versión de todas esas y es la que voy a poner pero si usted repitió el examen varias veces porque aquí el examen se puede hacer varias veces hasta pasarlo entonces usted ya va a saber las respuestas porque aparecen de forma aleatoria entonces eso es todo verdad van a crear la cuenta y me van a mandar el comprobante y con eso terminamos lo que usted tiene que hacer en esta semana muchas gracias gracias y y